Música Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Huertas Mejía, estudiante de décimo semestre del programa de administración de empresas en Uniminuto Centro Regional Pasto y en este jueves de TBT quiero darles a conocer mi experiencia como estudiante Uniminuto. Ingresé a la institución hace 5 años y gracias a Dios en este momento me encuentro culminando mi carrera. Desde el primer momento he adquirido no solo conocimientos sino experiencias positivas y vivencias que me han ayudado a crecer como persona y como estudiante. Es por esto que siempre van a estar en mi mente y en mi corazón todos esos momentos vividos con mis compañeros estudiantes y con los docentes que han aportado mucho para mí. Por último, es grato expresar que tener a Uniminuto como mi alma mater es para mí un privilegio pero también es una responsabilidad pues se hace necesario demostrar y esparcir en la sociedad todos los valores y principios que hacen parte de la BN Uniminuto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!